¡Hey! Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí os traigo otro episodio de Zelda Ocarina of Time. Pues vamos a empezar subiendo el nivel del agua hasta arriba del todo. Vamos a ver... Mira como sube, mira como sube, mira como sube... Acaba del todo. Perfecto. Vamos para adelante... ¡Ay que viene a por mí! Que no... Ponemos las super botas... Mira, mira que no se puede mover el trono. Estoy diciéndole que te muevas. Muévete, muévete de energía. No es aquí. Pero bueno, vamos por aquí... Nos quitamos las botillas... Y subimos para arriba. Subimos, subimos... Ahí ya hemos ido... Bueno, ahí... Nos ponemos como antes, mirando a la pared. No entiendo por qué si no, no funciona... Pero bueno... Vamos por ahí... Ahora bajamos... Este tío de siempre, Montenegro... Este... Y ahora que me han dicho de tener que hacer... Ah, vale, vale. Me han dicho. Este templo... Yo siempre necesito ayuda... Y es que si no... Le he preguntado a un amigo... Y es que siempre me lío... O sea, no... No sé... Hay que hacer muchas cosas... Mucho cambio de nivel... Y ir de un lado a otro... Nos ponemos las super botas... Y bajamos... Ahora tenemos que ir por aquí... Ya habéis que hacer esto... Y volver a quitársela... Es que es... Para la 3DS... Creo que habían puesto un botón... Para que pudieras asignar... Cosas que te las ponías... Y le dabas... Que es muchísimo más cómodo... Para aquí... Que tienes que andar... Que si esto... Que si otro... Aquí... Hacemos un meko... Con la espada... Déjame en paz... No quiero podarlo... No... Aquí... ¿Qué tengo que hacer? Vale... Ya sé... Bueno... Pongo las botillas... Y supongo que tendré que darle... Exactamente... No... 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 Hijo de... hijos de la grandísima... puta. Una de que me cago en todo lo que se menea. Osea... Claro, obviamente no puedo subir. Mira, me cago en las conchas y de la madre que las parió. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Y me manda para atrás. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Perdona? A ver, a ver. Yo supuestamente tengo que caer donde esté. Ahí. Perfecto. Le damos... Buah... Soy tarotarpe con esto. ¿Tranco? A ver... Tan sumamente inútil eres. A ver... Ahora... ¿Pero cómo que no? A ver, ahí le estoy dando. Mira, y ahora me dice que no. Me cago en todo. Ahí, 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 ahí. ¡Dios, Dios, Dios! A ver, a ver... ¡Chau! ¡Ajú! Ahora me voy a poner las botas estas que me pasan a ir para arriba, ¡adiós! 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 Ah, pero eso... Vale, eso... Vale... ¡Adiós! ¡Bomba! Ya me siguen las desgracias... ¡Y me voy para arriba! ¡Hasta luego, Lucas! Vale, ¿por qué hay eso ahí? ¿Habrá algo aquí? No sé, vamos a... Vamos aquí... Ah, no, ¿y qué hago poniéndome las botas? ¡Joder! Estoy yo bueno, ¿eh? Y así es como se recupera vida... ¡Ole! ¡Ole! Yo ahí mi super puntería, ¿eh? La habéis podido apreciar... Vamos por aquí... Super botas... ¿Dónde estoy? Vale... De puta madre... O sea, que para subir ahí tengo que estar hundido y darle con el gancho... Sí, 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 todo tiene mucha lógica... Sí, 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 todo tiene mucha lógica... Cogemos las super botas... Voy a ir... ¡Ay, que me atacan! ¡Que me atacan cosas raras! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! ¡Déjame paz! Ya estoy de nuevo... Aquí ya sabéis... Tengo que... Nada... Tengo que ir aquí... Por allá... ¡Súbenos! Tocamos otra vez... Tocamos... Y sube luego... ¡Anda! ¡Hay un agujero! ¡Pues vamos a ver qué hay ahí, no? Ahora... Yo quiero al agua... Y ahora me pongo esto... Bajamos... No caerás en los pinchos... Pedazo de patán... ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Mira, Leita, encampante, eh! ¡Para aquí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiro! 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 ¡Suscríbоче ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ya esta Espera, que el que el que el que el que el que? Está abierta, está abierta Vale, vale, vale Subimos Vea, 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 venga Ahí le he pillado con los ojos cerrados. Vamos por aquí, las botillas. Tengo ya dos ya que sí. Dos, que no hay una. Dos. Vamos por aquí, y aquí nos ponemos las restas y salimos a flota. Salimos por la puerta. Y ahora supongo que tendré que volver a subir el nivel. ¿Llevo ya? Joder. Otra vez me he ido por la izquierda cuando no tengo miedo por la izquierda. ¿Qué te haces? ¡Dios! No, no. Oye. Otra vez me voy a hacer lo mismo de antes. ¿Qué cojones? ¡Dios, tío! O sea, me está dando una... ¡Buah! No saca esa... Te lo digo completamente en serio. ¡Dios mío! ¡La araña de las narices! Antes me ha pasado igual en el episodio anterior. ¡Joder! Te lo hago en la leche. Aquí. Y volvemos a cambiar. Me cago en todo. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Y ya está. Pero... ¿ORGAMBIAN?! ¿Ejea es? ¡Pam由pho Sí! Nos 그러면 a ver. ¡Mi, mi, 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 mi.... Un nuevo evento con estos personajes los montantes. El cambrax Unido. Y ahora entramos por aquí Guarda, ¿quién que habrá que ir? Vale Vale, he muerto Vale, he muerto Tuve, te acabo de ver El chafilla para que más tengas el temario Vale, estamos arriba Vale, estamos arriba ¡Uff! ¡Uff! Uff! ¡Uff! 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 ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Se va bien macho! Vale Pues chicos No sé si dejarlo aquí y no dejarlo aquí... Venga va... Vamos a intentar esto... Ok, va en todo... Vale chicos, creo que ya lo he entendido, ya está... Cago en... Ahí... Ahora... Hacemos baja ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque antes lo he intentado de la otra manera y me ha matado, así que... O sea, no ha tirado... A ver si puedo que podré pasar por encima... Bien... Ahora hay que vuelva a subir... Por arte de magia ahí encima... No sé si... Dame corazón... Ya está... Y ya está... Esto ya está... Esto ya está hecho... Esto ya está hecho... Es muy fácil, muy bonito, muy barato... Ahora subimos... Para que nos suba la cabecita... Y ya está... Y ya está... Esto tanto también... No hay cáncer... Era para que cumpla esa mierda... Vale... Y eso que tenía de frente... Es que no lo había visto... Vale... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Porque si lo hacéis desde un principio... Os come... Vale... Vale... Chicos... Pues... Yo creo que lo vamos a... Dejar por aquí... Un momento... Vale... Pues sí chicos... Lo dejamos por aquí... Espero que os haya gustado... Veros like... Favoritos... Suscribiros a mi canal... Si no lo estáis... Y ya nos veremos... Venga chicos... Hasta luego...